¿Qué es el estudio de mercado en proyectos productivos? Por ejemplo, si una persona me dice que consume una barra de chocolate de 200 gramos 3 días a la semana, pues tengo una persona que consume 600 gramos de chocolate a la semana, por 4 semanas que tiene el mes, esa persona consume 240 gramos de chocolate al mes y tendría que multiplicarlo para el año para ver cuánto consume el chocolate esa persona al año. Tercera pregunta, si esa persona estaría dispuesta a consumir un nuevo producto barra de chocolate en este caso, si esa persona tiene la disponibilidad o no tiene la disponibilidad de consumir el nuevo producto que yo voy a sacar al mercado. Eso me está diciendo a mí que esa persona posiblemente sea mi cliente si saco el producto al mercado.